¿Qué es el Aseguramiento de la Calidad? Una, la que tiene que ver con los registros calificados y la acreditación de alta calidad de los programas y dos, la acreditación institucional y esa acreditación institucional de alta calidad es el objetivo fundamental que nosotros estamos tratando de alcanzar en este año y para lo cual requerimos que todos nos vinculemos en las tareas que tenemos que realizar para alcanzarlo. ¡Suscríbete al canal!